sean todos bienvenidos a donde aquí a la cocina hoy en día me encuentro aquí en la cocina y hoy pues bueno me tocó que preparar me va a tocar que preparar algo de comer porque a medio hambre así que viene aquí estamos donde en la cocina así como charaludo como me levanto pero no asustar lo sentí y lo que les quiero decir sean todos bienvenidos gracias por estar aquí vamos a ver si preparamos algo de comer espero que les guste hace mucho que no cocino es como que primera vez ahorita tratando de ver cómo me va así que espero que vaya bien acompáñenme me ayudan así que vamos por aquí tengo el comal ya puestos aquí tengo unas bolitas de masa voy a intentar ver si hay unas tortillas y allá tengo unos huevos que son los que quiero preparar son tortillas con huevo así que vamos a ver cómo nos va y proseguimos empezamos la pelea la verdad así que no sé ustedes van a ser testigos de lo que va a pasar aquí conmigo ustedes pueden hacer su mamá también miren aquí tenemos ya las bolitas les digo que en realidad hacen mucho que no hago esto como casi nunca lo he hecho a ver que no sale a ver que no sale siempre he dicho la hambre tiene cara de pelo y esto es cuando yo a veces les hago el chiste y les digo que las tortillas como las hago yo verdad y les muestro ahí en los en vivos porque hay gente que lo lleva bien suavecito así que ni ruido hace cuando la está haciendo pero a mí me gusta darle duro así a ver 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 como sale esto lo que siempre he dicho es que yo para mí con solo que salga la masa cocinada yo me la cojo a ver a ver a ver a ver cuadradas, cuadriculadas, triangulares, todo lo que es pero vamos a hacer las tortillas a ver a ver ya en pedazos uno se enoja verdad y la tira de eso por ahí yo no yo la voy a dejar remendada remendada que se sostiene la masa y en fin cuando la cuando la saque de aquí pues la voy a agarrar a la mordida entonces igual ya no se van a ver bonitas igual la voy a hacer con huevos, tengo que hacer las pedacitos y de ahí pues cuál es el caso verdad que salgan bonitas así que no se pierda todo este proceso yo sé que les va a gustar no sabe cómo no sabe cómo miren esto de redondito ahora no tiene nada pero ahí está y y y y y y con un poco de práctica creo que la podríamos hacer pero por lo pronto a lo que salga miren así que vamos a esperar que se cocinen a ver qué tal nos salen y y ahora pues ha llegado el momento de voltearlas verdad miren ya me están agarrando fuego ahí van quedando miren esto se me hace bien difícil a mí pero que le damos vuelta le damos vuelta ahí están quedando así que ya pronto pronto vamos a comer aquí tenemos tres huevitos tres huevitos que son los que nos van a servir para para hacer que aquí en esta cacerola yo la voy a usar para poner este a las tortillas cuando ya se cocinen yo las voy a hacer fritas y encima le voy a poner los huevos se me antojaran así así que así lo vamos a hacer por aquí como se fue a entrar cuenta pues ya tenemos la primera no salieron como yo hubiera querido pero pues ya cocinaditas se comen bien tenemos que cinco tortillitas verdad y esta yo como la voy a hacer como las mencionaron voy a hacer con dueditas a ver que rico va a quedar esto ahorita vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un cambio acá por aquí tenemos ya la cacerola y vamos a vamos a agregarle un poquito de aceite pues vamos a sobreír las tortillas para que queden sabrosas para que queden sabrosas hace mucho que no como aceite así que para mi la enceitadita en fin vamos a esperar vamos a esperar aquí que que se coche un poquito el aceite mientras tanto yo lo que voy a hacer es lo siguiente tengo las tortillas yo las voy a ir cortando ok esta no importa como las cortemos las podemos esperar y ahorita voy a buscar algo en lo que las voy a cortar vuelvo, vuelvo ya he conseguido por acá una servilleta mas esto solamente lo voy a hacer así en pedacitos para que vaya enfriando también para que vaya caliente y como les digo es algo que recuerdo que en casa en mi país vaciamos mucho pero aquí casi no de hecho hace mucho que no vacía pero pero se me toco y les vamos a poner tortillas con hueco se me toco se me tiró un pedazo diferentes ok ahora mire ya tengo aquí dos voy a poner tres voy a poner tres tortillitas para que si no se cocinaron bien aquí se van a terminar de cocinar aquí tengo ya las tortillas ahora la sepia seguridad que esta caliente entonces vamos a checarlo ajá si verdad entonces miren voy a poner aquí todos los pedacitos bien profesional no crean que esto va a ser como chapa no estoy bien profesional está haciendo jejeje parece que nos salió más cortida la que puede caber aquí así así que vamos a dejarlo más así así verdad a lo que vamos a ver que se suje un poquito yo voy a poner un trinche bueno ahorita ahorita que llegamos de nuevo por acá ya hemos dejado reposar un poquito la la tortilla y ya lo que es este la tortilla pues ya se ha dorado un poquito así que vamos a ver si le damos vuelta a todo esto para poder hacerlo este a un huevo verdad a ver que sabroso nos queda les cuento de que casi ni casi ni dormí casi ni dormí pensando bueno estaba soñando con eso así que aquí estoy diciéndome en realidad el sueño que tuve jejeje yo mía estaba con hambre no puede ser Adrián como se pueden dar cuenta ya tenemos aquí las tortillitas volteadas ya que se terminen de dorar y mientras terminan de agarrar color del otro lado yo se me ocurrió que voy a hacer batidos los huevos no me pregunten que receta es esta porque este es un investo mio y ahora voy a batir lo que son cuatro huevos para estas tres tortillas que puse ahí bueno si le podemos llamar tortilla verdad y ahora aquí tengo ya lo que es el tenedor y vamos a a ver como nos van a batir ya 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 Aquí seguimos en el pati-bate, batiendo los huevos, batiendo los huevos. Espero que crezcan un poco porque ese es el objetivo. Para los que han hecho esto, para los que hacen esto, pues se darán cuenta de que esto es cansado, ¿no? El batir huevos. Y lo más triste es que a veces se rinde y uno ni siquiera crece, ¿verdad? Esto es para que crezca. Para que le abunde más. Esto es para que crezca, no es clara que el huevo le puede. Aunque sea la fuerza, lo voy a crecer yo. Y si no, mira, aquí va creciendo. Ya está dejando de ser el huevo y se está convirtiendo en gallina. Miren, ahí pueden ver, ahí ustedes me dicen si creció un poquito o no. Pero ya ahorita ya tenemos lo que es la tortilla lista. Entonces, ahorita en este punto, lo que voy a hacer es ponerle un poquito de sal a la tortilla. Para que no nos quede desabrida. Y vamos a echar al huevo. Como les comentaba, pues es primera vez que hago esto aquí, ¿verdad? Se queda demasiado bueno y ya saben por qué fue. Vamos a esperar un momento. Y ya les estaré mostrando el resultado final, cómo quedó esta delicia. Por aquí tenemos el resultado final, vean cómo quedó eso. Es como les digo mis inventos, ¿verdad? Pero esto es lo que vamos a comer. Esto es lo que me antojó, así que así lo me lo hice. La tortillita ahí está frita con el huevo. Y lo que fue, miren, le puse ese quesito encima. Primera vez probando esa delicia. Así que bueno, espero que les guste. Si les gustó, háganlo. Compártanlo. Vamos a comer. Así que ahora sí, buen provecho para todos. Y como les digo, bueno, espero que les haya gustado. Si hayan entendido con este videíto, el objetivo es ese. Y como decían, querían verme cocinado, pues ahí se los dejo. Vamos, vamos a comer. ¡Ay! Pero miren, aquí está. Ahí está, ve. ¡Delicias! Mira eso. ¡Vamos! Los invito. ¡Vimonos! Que Dios les bendiga. ¡Chao! Les cuento que esta comida quedó más sabrosa de lo que imaginaba. No pensaba grabar esto, pero miren. Aquí está, ve. Miren cómo quedó la tortilla con el huevo. Dice al repagno le agregamos el quesito. ¡Mmm! Y si al repagno le agregamos el quesito. Gracias.